¿Has perdido o tienes un problema con tu contraseña incorrecta en Facebook? No te preocupes, aquí tienes una guía avanzada sobre cómo solucionar este problema de contraseña incorrecta en Facebook con unos sencillos y rápidos pasos. Así que, sin perder más tiempo, empecemos. Antes de hacer nada, asegúrese de que si usted ha perdido su contraseña o mostrar una contraseña incorrecta, a continuación, compruebe la contraseña actual siguiendo la solución a continuación. Solución 1. Compruebe su Google Password Manager. Abra cualquier navegador, compruebe Google Password Manager. Busque Google Password Manager. Pulse sobre el enlace oficial. Después, busca Facebook en la barra de búsqueda. Si hay una cuenta disponible, puedes obtener tu contraseña de la cuenta. Pulsa sobre ella e introduce tu contraseña para verificar que eres tú. Después de eso, obtendrá la contraseña de su cuenta. Solución 2. Comprueba el gestor de contraseñas de tu iPhone. Abra los ajustes, desplácese hacia abajo, toque en contraseña. Ahora desbloquea usando tu Face ID o contraseña. Busque Facebook. Si está disponible allí, toque en Facebook. Y en la contraseña aquí, usted puede ver su contraseña. Después de eso, introduzca su contraseña actual y Face ID y luego comprobar la cuestión. Y si no funciona, entonces prueba nuestra siguiente solución. Solución 3. Descargar la aplicación de Facebook. Abra la configuración, desplácese hacia abajo.